hola a todos bienvenidos de nuevo al canal que de fre yo estoy muy contento porque ustedes saben estamos en septiembre mes de fechas patrias mexicanas así que hace un par de días yo reaccioné a un vídeo que se llamaba méxico creo en ti y en los comentarios me encantó porque ustedes desde muy pequeño tienen una vocación muy bonita a su país el patriotismo es desde pequeñitos y un suscriptor me dijo te voy a mostrar un vídeo para que veas alguna de las actividades que se hacen cuando estamos en el colegio este vídeo se llama plegaria del soldado tengo muchísima curiosidad creo que va a ser un bonito vídeo quiero que se queden conmigo si es primera vez que se unen al canal se pueden suscribir y por supuesto al final me dejan un comentario yo quiero aprender porque los mexicanos son tan patriotas vamos a ver esto soldado porque en mi pecho se anida el amor a la patria la veneración a ceroes y el respeto a la ley soy soldado porque la disciplina es la mi norma el valor mi gran anhelo el honor mi firme causa y el deseo de servirle a mi país la meta de mi vida wow soy soldado porque mi cuerpo le impulsa la voluntad de luchar el ansia de la victoria y una sed insaciable desarrollar el triunfo y padear la gloria soy soldado porque me siento orgulloso del uniforme que porto de las insignias que me honran y de la bandera que guardo soy soldado soy soldado porque me encuentro sujeto por lazos indisolubles de fraternal hermandad con todos mis camaradas wow soy soldado soy soldado porque estando en el activo mi vida es de la nación mi familia es el ejército y mi hogar es el cuartel y aún cuando deje la tropa seguiré siendo soldado porque siempre que yo escuche la música inconcundible y las vibrantes estrofas de nuestro himno nacional y me encuentre de civil al frente de mi bandera recordaré mi saludo me descubriré en el acto y en la posición de firmes se humedecerán mis ojos y aún cuando deje la tropa seguiré siendo soldado porque siempre que perciba el batir de los tambores el toque de las cornetas con el final de los clarines el rodar de las piezas y el trotar de los caballos desearé salir tras ellos al lugar donde marchan y aún cuando deje la tropa seguiré siendo soldado porque siempre que la patria lo llegase a requerir estaría sin vacilar con las armas en la mano junto con mis camaradas en la línea de combate wow y aún cuando deje la tropa moriré siendo soldado porque ya en el testamento he dejado establecido que me lleven a la tumba con mi uniforme de campaña y como regio sudario para meter el descanso de mis humildes despojos utilicen los colores de la gloriosa bandera que siempre, siempre encauzó mi vida gracias wow increíble discurso increíble discurso le puso el alma completa me impresionó la seriedad de toda la gente que estaba prestaron atención a todo el discurso impresionante bueno hermanos esto de verdad yo sigo viendo y viendo videos y lo que hago es aprender cosas que yo nunca vi cuando yo estuve en el colegio nunca tuve una presentación de este tipo de verdad nunca se hizo una actividad así tan patriótica se cantaba el himno pero solamente eso no nos enseñaron tampoco el amor a la bandera de la manera que ustedes tienen y viendo este discurso de verdad de la manera como emotivamente este digamos militar que no sé el rango posiblemente sea un sargento por por el atuendo y todas las medallas que tiene una investidura muy grande se ve que ama al país y le debe todo al país él él está al servicio completo de México y es muy importante porque ustedes pueden ver los chicos en la parte de atrás quizás yo sé que desde muy pequeño ustedes tienen esa vocación esa enseñanza por el país pero ya en etapa de adolescente quizás uno entiende mucho mejor las cosas y se pueden esas personas o esos chicos que están ahí entender al 100% que significa amar un país y los resultados están porque en los comentarios que todos ustedes me dicen de verdad ustedes aman a México darían la vida por su país la defienden ante cualquier situación y para mí siempre es una sorpresa estos videos porque no conocía no sé si habrá otro país que tenga actividades de este tipo pero a mí siempre me deja con una sorpresa muy bonita estos videos les agradezco muchísimo que se unieron el día de hoy como siempre les pido un comentario porque aprendo muchísimo con ustedes me cuentan anécdotas de pequeño de cuando ustedes vivieron estos momentos también en su colegio y de verdad agradezco que se han convertido como en mi familia así que espero verlos en otra reacción yo siempre quiero que estén súper bien se me cuidan y hasta la próxima chau chau